Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia de Unique by Silvia.com y te quiero hablar de la oportunidad de Unique. Unique es una compañía de cosméticos y de que nos para el cuidado de la piel. Puedes trabajar en todos los países donde para Unique, puedes tener equipo en todos los países y el negocio solo es dar a conocer la oportunidad y dar a conocer los productos. Los productos son buenísimos, están basados en la naturaleza, no tienen químicos dañinos, no tienen parabenos, no tienen plomo, no te van a hacer ningún daño, todo tiene garantía de lo amas en 14 días o lo devuelves y todo tiene garantía contra defecto de 3 meses o 90 días, entonces nunca vas a quedar mal, tienes el respaldo de Unique, seguimos la misión de Unique que es elevar, fortalecer y validar a las mujeres de todo el mundo, de todo el planeta en sentir las bellas y sentirse también que se puedan desarrollar ellas por ellas mismas. Somos una hermandad, nos apoyamos bastante, estamos siempre apoyándonos y somos muy positivas y estamos creciendo bastante. Unique es una compañía muy nueva que empezó en el 2012, ha crecido bastante y seguimos en crecimiento, entonces ahora es el momento perfecto para que te unas. Como te comento, estamos en 9 países, te viene tu cosméticos con mucho más valor de lo que pagas y tu tienda en línea, no hay ningún costo por tu tienda en línea, no hay ningún costo de cancelación, si ya sabes que me uní y no me gustó, no hay ningún costo de cancelación. Unique también es perfecto si quieres hacer negocio o si quieres para compras personales. ¿Por qué para compras personales? Bueno, porque como no tienes obligación a comprar mensualmente, tú puedes comprar cuando quieras. El único recito para estar activa es consumir 125 puntos en los últimos tres meses, 125 puntos que son como tres máscaras por mes. Entonces, está muy fácil de mantener, hasta te digo, para compras personales te puede servir bastante bien. También, en mente de trabajo, somos un equipo, en el equipo en el que estoy yo, que se llama Las Guapas, somos muy positivas y nos ayudamos entre todas. Entonces, si quieres una hermandad, si quieres un grupo de amistades que son positivas y nos queremos ayudar entre todas, es una buena oportunidad para que te unas a nuestro equipo. Está creciendo, entonces ahora es el momento de unirte. Si tienes dudas, comunícate a uniquebysilvia.gmail.com. Hasta luego.